La hibernación durante los viajes espaciales es el tema de nuestra siguiente sección de Noticiencia. Hola, ¿qué tal? Un placer para nosotros estar nuevamente con todos ustedes en esto que es la información científica y notas muy interesantes el día de hoy. Sí, fíjate. Resulta que algunos gobiernos del mundo y sus agencias espaciales, por supuesto, están pensando en mandar astronautas a el planeta rojo, a el planeta Marte. Y para esto están buscando estrategias y una de ellas sería hibernar. ¿Por qué? Porque esto permitiría que en un 25% reducir la tasa metabólica de la tripulación y hacer los viajes más llevaderos. Así es, porque además, imagínate, con tan enormes distancias, mantenerte despierto, alerta, manejando una nave en un lugar inhóspito, seguramente sería bastante traumático para las mentes de los astronautas. Pero por otra parte, además, habrá que ahorrar en insumos. Es decir, alguien que está viviendo su vida cotidiana, ordinaria, completa, pues necesitaría alimentación también completa, necesitaría una dotación completa de oxígeno para respirar y producir así la combustión en las mitocondrias. Entonces, no es un asunto sencillo y habría que resolverlo de alguna manera. Y se ha publicado un trabajo que se titula European Space Agency Hibernation Strategy for Deep Space Missions. Es decir, la hibernación para viajes espaciales profundos. Y esto se publicó en 2021 en una revista de muy amplia circulación en el mundo científico que se llama Neuroscience Reviews. Y esta investigación nos dice que se van a reducir todo lo que son los insumos, pero también va a provocar que haya impactos en la salud de los tripulantes. Esto quiere decir que, bueno, van a estar más descansados, van a estar con mayor fluidez para poder realizar los trabajos en el espacio. Y esta técnica se toma de los animales. Es el ejemplo que ellos mencionan que, por ejemplo, los osos hacen esta actividad para poder generar su propia energía, para poder conservarla y para poder vivir todo lo que es... Mantenerse vivos. Exactamente. Durante esas etapas en las que falta el alimento, en las que no se encuentra alimento con facilidad. Hay otros animales que también sirven como modelos, como los reptiles. Los reptiles también hacen este proceso de hibernar para ahorrar energía. Pero, por otro lado, tenemos el asunto del estrés. Si usted, amigo, amiga, se ha visto encerrado en una habitación durante un día o algunas horas, así sea su propia habitación, seguramente llegó a un nivel de estrés que lo hace buscar la salida. Imagínese usted si tiene que permanecer meses enteros dentro de una cápsula. Esto sería realmente traumático y habrá que tratar de evitarlo de alguna manera. Exactamente. Y esta información que nos manejan nos dice también que toman a los osos como modelo porque es una situación parecida a la que desarrollan los humanos y nos permite también conservar la temperatura del cuerpo y esto es muy importante para el momento que se están realizando los viajes al espacio. Ahora, la hibernación por sí misma no resuelve el problema porque habrá que ver. Tenemos que tener cápsulas blandas que sean cómodas para que una vez que el astronauta despierte, pues se encuentre cómodo y con ganas de trabajar. Por otro lado, mientras se está hibernando, ¿quién se hace cargo de los trabajos de la nave? Esto implica pues un requerimiento de inteligencia artificial que también debería ser bastante justificado. De manera que, por otro lado, hay una exposición prolongada a la radiación y esto podría producir varias enfermedades, entre otras cáncer. Así que tendríamos que tener varias previsiones antes de mandar un hombre al espacio que se prevé para 2030. Una carrera contra otro ojo. Así es que la Agencia Espacial Europea está con todos estos trabajos para poder tener mayor información de los estudios. Vamos a ver quiénes llegan a primera parte. Pues muy bien, hemos llegado al final. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Un placer. Qué bueno que estén con nosotros.